De que no anoto aquí las cosas que me hagan verga Cuando me tengo a nadie, no más a los que me juegan, no Te digo desde que nací, yo de los que me juegan, no, sí Tengo mi joven y disparo a las almas a mi antojo Mi campo blanco son los niños que jure mi sol Y arrivense al calor A ver si te saben esa canción, compadritos Y eso no se va muriendo mi alma ¡Gracias! 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 No hay gente que quedó Vamos a buscar un ser humano No hay gente que beberá Que nunca amanezó Olvidar No es posible olvidar Olvidar No hay gente que se cruza Y esa gente, los te repruigas Que bonito Cueick todo bien Pero ahora sólo viene Tú Te acuerdas de mí Y esa grito de las mujeres Los Éxitos Gru Ditim Tengan mucho inesperito a todos aquellos de Plein, California de Guadalajara, de Guadalajara, Cigaloba, en la Sáquima. Es como que quiero vivir de que no puedo existir. Es como un 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 ¡Suscríbete al canal!